La dictadura excarceló a 106 presos políticos, entre ellos a los principales líderes de la protesta cívica de 2018. Dirigentes campesinos, líderes universitarios y comunitarios, exmilitares y periodistas fueron beneficiados con la polémica ley de autoamnistía. Los excarcelados rechazan la autoamnistía, pues nunca cometieron algún delito y advirtieron que continuarán en la lucha cívica hasta lograr la reforma política y las elecciones anticipadas. Los expresos políticos denunciaron que en las celdas del chipote y del sistema penitenciario nacional sufrieron torturas, golpizas y agresiones sexuales. En las cárceles de La Modelo y La Esperanza, los presos y las presas políticas soportaron un acoso constante de parte de los custodios. A nosotros nos desnudaban, nos hacían hacer sentadillas. Cuando yo estaba desnuda en varias ocasiones sola, estas funcionarias querían tocar mi cuerpo totalmente, tocándolo desnudo, a lo que comencé a oponerme brutalmente y me dijo vulgarmente que ella podía meterme el dedo en mi vagina o en el alma, donde ella quisiera. El teniente antinarcótico Edwin Hernández Figueroa fue detenido en la frontera con Honduras luego de abandonar las filas de la Policía Nacional. El policía grabó un video en el que denuncia que los agentes son obligados a reprimir a los ciudadanos. La Policía Nacional lo acusa de tráfico interno de estupefacientes. Esta semana venció el plazo de seis años para que la empresa china HKND aportara el financiamiento de los 50 mil millones de dólares para la construcción del Gran Canal Interoceánico. El movimiento campesino mantiene su exigencia de que se derogue la Ley Canalera 840, conocida también como la Ley Ortega-Wang. El gobierno de Estados Unidos rechazó categóricamente la llamada autoamnistía orteguista porque absolvería a los abusadores y violadores de derechos humanos en Nicaragua. En lugar de una amnistía, pedimos que se responsabilice por sus crímenes a las fuerzas del orden nicaragüense, señala un comunicado del Departamento de Estado. La Unión Europea coincidió con la exigencia de Estados Unidos, además demandó la liberación de los más de 80 presos políticos encarcelados. La comunidad internacional se está tomando muy en serio el tema de crímenes de lesa humanidad y no solo hacia Nicaragua, sino hacia el resto del mundo. Hay una firmeza alrededor del concepto de la no prescriptibilidad, o sea que estos crímenes no prescriben y por tanto temas como la Ley de Amnistía huelen a impunidad y por tanto son rechazados. La dictadura mantiene detenido ilegalmente a 89 presos políticos, entre ellos estudiantes universitarios, policías y ciudadanos que salieron a protestar. El gobierno se comprometió en marzo a brindar libertad absoluta a todos los presos políticos, a más tardar el 18 de junio próximo. Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aseguraron que no volverán a la mesa de negociación hasta que se libere al último preso político. La dictadura alega que ya liberó a todos los presos políticos y que los últimos 89 rehenes son reos comunes. La Alianza Cívica denunció que el régimen aún no ha cumplido los acuerdos sobre el restablecimiento de libertades públicas, como las libertades de prensa, de expresión y movilización. Este sábado turbas orteguistas atacaron con piedras a los feligreses y expresos políticos que se encontraban en el interior de la Catedral de León, donde se realizaba una misa oficiada por el obispo de León, Monseñor Bosco Vivas, en homenaje a Sandor Dolmos, el monaguillo asesinado hace un año por la represión oficial. Durante el ataque, las puertas de la iglesia fueron cerradas, mientras la Policía Nacional asediaba el perímetro y protegía a las fuerzas de choque que ejecutaban la agresión. Dos personas resultaron heridas al ser impactadas con piedras en la cabeza. Monseñor Bosco Vivas salió a mediar con la policía para frenar el cese del hostigamiento y evitar que provocaran mayores daños a los feligreses y al templo religioso. Sin embargo, Yonarqui Martínez, defensora de derechos humanos presente en la Catedral de León, acusó al obispo de sacarlos del templo y dejarlos a merced de las turbas. Él nos convenció que nos saliéramos, nos dijo que nos iba a resguardar hasta la otra iglesia donde iba a hacer la misa de Nairobi y de Bayron. Nosotros salimos con las manos para arriba, levantando las manos. Y luego él a mitad de camino corrió, se regresó y nos dejó solo en manos de los paramilitares. Los paramilitares nos robaron, los paramilitares nos golpearon. Estoy mal, pero los golpes no nos duelen, no nos duelen que nos hayan robado. ¿Sabes qué me duele? Que un ministro de la iglesia o un sacerdote nos haya entregado de esa manera, que no haya puesto su mano en la conciencia de que éramos vidas, que éramos seres humanos. Este domingo, la policía ascedió y atacó a los feligreses y manifestantes que acudieron a la Catedral Metropolitana de Managua para una misa de acción de gracias por la libertad de los reos políticos. Desde tempranas horas de la mañana, la catedral estuvo rodeada por la policía. Un sacerdote denunció la infiltración de policías vestidos de civil que realizaron labores de espionaje político en el templo. Al finalizar el rito religioso, decenas de manifestantes intentaron hacer un plantón que fue reprimido por fuerzas antimotines, que desde el exterior del templo atacaron con bombas aturdidoras para impedir la protesta, a lo que los manifestantes respondieron con piedras y morteros. Durante el enfrentamiento, un joven resultó con lesiones leves y fue atendido rápidamente en el interior del templo. Los manifestantes permanecieron en el lugar durante dos horas y luego se retiraron en pequeños grupos para burlar el asedio policial. Música Música